El Auditorio del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna acogerá este jueves en una ceremonia que dará comienzo a partir de las 7 de la tarde la tercera edición de los premios Mujeres Imparables de Osuna, unos galardones que son otorgados por la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que tienen como objetivo reconocer y visibilizar las contribuciones que las mujeres han realizado y realizan a la historia de nuestro municipio, y así como poner en valor el papel que la mujer desempeña en nuestra sociedad. En esta tercera edición estos premios otorgan a 6 Mujeres de Osuna gracias a las propuestas realizadas por la ciudadanía en las modalidades siguientes. Mujer Imparable en la modalidad de Arte y Cultura, cuyo premio recae en Ángela Vega Yerbes. En la modalidad de Educación el premio será para Hortensia Fernández Ballester. El premio Mujer Imparable en la modalidad de Ciencia y Salud ha recaído en Rosario Yerbes Cadenas. Dentro del apartado de Compromiso Social, la galardonada en esta tercera edición será Rafaela Chirino López, mientras que en la modalidad del Mundo Empresarial el reconocimiento será para Felicidad Morilla Gallardo. Por último, y en la modalidad de Deporte, Valme González Díaz recogerá el reconocimiento. El acto estará amenizado por las alumnas del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna, Carmen Sillero, Mari Carmen Aguilar y Ana García, que interpretarán La vida es bella. La actuación final estará a cargo de Cristina Arruda Ferrete, que interpretará la canción Hay algo en mí, de Miriam Rodríguez, y que estará acompañada a la guitarra por Saúl Cabrera.